Sí, una vez más estamos con un relevamiento que hacemos en los medios de comunicación de 152 asesinatos por odio de género sobre un total de 239 víctimas fatales, mujeres y travestis trans en la Argentina. Seguimos planteando y fundamentando la necesidad de contar con la declaración de emergencia en violencia de género justamente porque ya hace más de una década que en la Argentina no baja la cantidad de víctimas fatales de las 200, hemos tenido picos de 280 y el año pasado 231 y seguimos en ese rango cuantitativo. En la provincia de Santa Fe se da una particularidad que tenemos más asesinatos por disputas territoriales vinculadas a la narco criminalidad, narcomenudeo en realidad o delitos conexos a esa situación que son 16 víctimas fatales y las asesinadas por odio de género son 6 en la provincia, siempre contando desde el inicio de este año, desde el 1 de enero. Es decir que tenemos, en la Argentina estamos reclamando la declaración de emergencia en violencia de género y en Santa Fe, apenas pasen el 13 de agosto, estamos presentando un proyecto que es un poco más amplio, que plantea la emergencia en violencia hacia las mujeres, no sólo por las muertes por odio de género, sino también para prestar especial atención y brindar instrumentos específicos para analizar al menos qué está pasando con la dinámica delictiva, particularmente en Rosario y Gran Rosario, que va incluyendo cada vez más a mujeres.